Un evento digno de las portadas. El príncipe Harry y Meghan Markle han comenzado su tan esperada gira por Colombia, aterrizando en Bogotá el jueves por la mañana con la frescura y el estilo que los caracteriza. La primera parada de esta vibrante visita no podría haber sido más cálida, el dúo real fue recibido con entusiasmo por la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y su esposo, Rafael Yernay Pinillo. Pero eso no fue todo, la bienvenida incluyó una experiencia auténticamente colombiana con pan de bono recién horneado, un regalo que fue elogiado por su sabor irresistible. Además, el intercambio de obsequios en la residencia oficial añadió un toque especial a la ocasión. Pero no todo es un mar de rosas. La gira de los duques de Sassix ha generado una tormenta de controversia que sacude los cimientos de la familia real británica. A pesar del entusiasmo y el recibimiento cálido en Colombia, el viaje ha encendido un fuego en el Palacio de Buckingham, donde varios miembros de la realeza británica han expresado su descontento. Este desagrado ha sido descrito como una, falsa gira real, una etiqueta que ha encendido el debate en los círculos de la realeza. El conocido autor real Tom Kinn ha observado que la frustración dentro de la familia real es palpable. Harry y Meghan, quienes renunciaron a sus roles oficiales en 2020, parecen haber encontrado una manera de mantener un perfil público que, según algunos críticos, emula la antigua vida que dejaron atrás. La polémica se intensificó de manera significativa después de que el príncipe Harry, en el documental, Tableau y Sontrial, revelara que su esposa, Meghan Markle, ya no se sentía segura en el Reino Unido debido a la cobertura mediática negativa y las amenazas que enfrentaban. Estas declaraciones han añadido una capa extra de tensión y debate en torno a su gira actual. Pero eso no es todo, la situación se ha complicado aún más con la reciente advertencia de viaje emitida por el gobierno australiano. La alerta advierte sobre el riesgo de delitos violentos y terrorismo en Colombia, lo que ha suscitado preocupaciones adicionales sobre la seguridad de la pareja durante su estancia en el país sudamericano. Con un contexto tan cargado de riesgos, la preocupación por el bienestar de Harry y Meghan está en el punto de mira. A pesar de estas inquietudes, el equipo de los ASICS ha asegurado que se han tomado medidas exhaustivas para garantizar su seguridad durante la visita. Sin embargo, el misterio persiste, aún no se ha revelado si las medidas de seguridad serán financiadas de forma privada por los duques o si contarán con el apoyo del gobierno colombiano. La gira de Harry y Meghan ha arrancado con una agenda repleta de actividades vibrantes y significativas. Su primera parada fue en el Colegio Cultura Popular, una escuela infantil local, donde compartieron momentos especiales con los niños. Luego, se dirigieron a la Plaza del Carnaval y la Cultura en San Juan de Pasto, donde disfrutaron de presentaciones de teatro, música y danza, mostrando su apoyo a las artes y la cultura local. El día concluyó con una conferencia sobre seguridad en Internet, la primera de una serie de tres, que forma parte de los esfuerzos de la Fundación Archibuel para fortalecer la protección de los jóvenes en línea y promover iniciativas culturales. Este enfoque en la seguridad digital y la cultura resalta el compromiso de la pareja con causas importantes a nivel global. Pero eso no es todo. Harry y Meghan también se preparan para reunirse con el equipo colombiano de los Invictus Games y explorar otras dos ciudades colombianas, Cartagena y Cali. La vicepresidenta Francia Márquez reveló que la idea de invitar a los ASIC surgió tras ver la serie documental Harry y Meghan en Netflix, la cual la inspiró profundamente por la historia y el impacto de la pareja.